¿Alguna vez te han dicho que pareces jarrito de tlaquepaque porque de todo te sientes? De seguro te has de preguntar qué tiene que ver un jarrito de estos que son tan comunes en casi todos los hogares con la historia del arte. Bueno, pues sin duda alguna, la industria cerámica es una de las más antiguas de la humanidad. No hay un capítulo en la historia del arte donde no aparezca algún objeto realizado con arcilla, barro o cerámica. Pero de la que te voy a platicar hoy quisiera tener la razón y decirte que este jarrito de aquí es de Tonalá, Jalisco, en México. Pero todos mis pasos en esta investigación me han llevado a decir que si quieres saber la verdad, te quedes hasta el final. Y te suscribas al canal de Aprendiendo Arte con la Baladón si aún no lo has hecho. Ya hemos visto en un video anterior a Las Meninas, que si aún no lo has visto te dejo aquí arriba el enlace. Cada detalle que estudiamos de esta famosa pintura es intrigante. Esto que ves aquí se le llama pentimenti o arrepentimiento. A partir del más reciente análisis bajo rayos X, se reveló que lejos de ser una obra espontánea, Las Meninas es un cuadro complejo, fruto de la elaboración muy meditada por parte de Velázquez. Se han encontrado tres posturas de la manita de la infanta Margarita, al tener frente a ella el jarrito que le ofrece María Agustina Sarmiento. La primera lo rechaza tajantemente con la palma abierta. Se puede percibir aquí la manita bien abierta. La segunda, explican los expertos, no lo rechaza pero tampoco lo toma, así que no podemos verla. Este pentimenti quedaría completamente oculto. Pero la tercera y más sorprendente, se notan que sus pequeños dedos claramente lo sostienen. Y nos podemos preguntar, ¿qué hace un objeto tan cotidiano? ¿Una cerámica popular en una cámara real? ¿Por qué este objeto constituye el centro de atención de toda la pintura y se sitúa precisamente en el centro en donde convergen todas las miradas? Bueno, pues este jarrito, o denominado en el siglo de oro español como bucarito, es fino y poroso y por lo mismo mantiene el agua fresca. La arcilla solía mezclarse con ámbar gris y especias para proporcionar un olor característico al agua contenida en la jarra, que quedaba así aromatizada. Los bucaros más preciados provenían de extremos en Portugal, los de España de Badajoz y los de México de Tonalá. De los bucaritos o jarritos llevados desde América, que aún se conservan de aquella época, se localizan en el Museo de América de Madrid. Son particularmente de las tonalidades rojas y bruñidas y a veces con trazos o motivos decorativos pintados a mano de azul marino brillante, que se inspiran en las producciones indígenas. De acuerdo con el historiador Byron Ellsworth Hahnemann, este bucarito provenía de tierras mexicanas, pues tiene un inconfundible color rojizo que lo distingue de cualquier otro tipo de cerámica. Si bien el dominio de la alfarería para todo el mundo prehispánico era un oficio consagrado, cambió la técnica de elaboración, así como el proceso del cosido de las piezas, con la llegada y el establecimiento de las diversas órdenes religiosas alrededor de 1574, como lo serían los franciscanos o los agustinos. Pero fueron los dominicos quienes enseñaron las técnicas más avanzadas de la época y contribuyeron a que los alfareros perfeccionaran su arte. Fueron exportados mayormente hacia España, pero también llegaron a figurar en Italia. Su demanda fue creciendo poco a poco a la par del hilado, la grana cochinilla o el cacao, llegando a consumir de este último 5 toneladas al año. Ya para inicios del siglo XVII, la demanda de piezas de alfarería era considerable, pero porque tenían una razón más profunda. Los bucaros, además de contener el agua fresca y aromática o el chocolate, tras beber el contenido, el frágil recipiente vacío se rompía en pequeños trozos y se ingería. Una costumbre que puede parecer extraña, pero que era bien habitual en la época. Se le llama bucarofagia. Literalmente comer bucaros. No se hacía con un fin gastronómico. Tenía una finalidad cosmética y en algunos casos médica, aunque esto aún se encuentra en estudio. En aquella época se consideraba la blancura de la piel femenina como algo especialmente seductor. Un sistema para adquirir ese color de piel era masticar y comer los fragmentos de recipientes de barro, lo que producía el bloqueo de la absorción de hierro, zinc y calcio, generando una forma de anemia, debido a la denominada opilación, que es la obstrucción de los conductos biliares. Además de este aspecto cosmético, tenía también propiedades médicas, ya que hacía disminuir el flujo sanguíneo, lo que hacía que muchas mujeres lo consumieran con una finalidad anticonceptiva. Algunas sustancias contenidas en la arcilla, como silicatos de calcio, hierro o aluminio, e incluso plomo y selenio, producían un cierto efecto narcótico y alucinógeno, por lo que se convertía fácilmente en adicción y era consumido incluso por las monjas para según alcanzar estadios de iluminación o epifanías. La bucarofagia ocasiona también efectos secundarios. Además de los casos de obstrucción intestinal, el consumo habitual de arcilla provoca un inevitable envenenamiento por plomo, mercurio y arsénico, crisis biliares y anemias agudas. El búcaro de la infanta Margarita corresponde a la dosis que era habitual, un búcaro al día. Después de beber su contenido de agua fresca, la infanta lo mordía y lo masticaba en pequeños trozos, para su deleite. Las meninas es una de las obras más importantes de la historia del arte mundial, y como lo prueban los estudios estéticos, cada vez creemos que hemos resuelto sus secretos, pero siempre hay otro que sale a la luz. Velázquez, en realidad, nunca dejará de sorprender. En el próximo video lo que descubriremos serán los secretos que existen en la Casa Blanca. Así que no te lo pierdas. Y como siempre, te recuerdo, no dejes de suscribirte, compartir y seguir viendo todos los demás videos de este canal, el canal de Aprendiendo Arte con la Faladón. Yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario, llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñar a los tontos cómo se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa. Sí. Velázquez, yo soy guapa. Bueno, soy guapa. Sí, normal. Pero, ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña 1600, y en acción la burbuá llena de privilegios, y la vida en palancia es más aburrida. Tenemos que inventar los dramas, y estas putas de espalas siempre quieren matar. Cuchichean, mis espaldas siempre por detrás. No estábamos hablando de ti. ¿Ah, no? ¿Y de qué estabas hablando? No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, 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 dilo, dilo. Venga, en serio. ¿De qué estás hablando? No dejas hablar, no dejas hablar. ¿Por qué me dices que tengo que ser guapa? ¿Tú también lo dices, tío? Es que solo tengo cinco años. A ver, es que yo quiero jugar a otros trabajos. Yo no quiero estar pendiente de ser guapa. O no, yo no me quiero poner estos vestidos. Margarita, escucha, un momento. Por favor. ¿Por qué me dices que si no estoy guapa no me casaré? Estás inventando aquí cosas. Es que no es normal. No, no, no. Que yo con cinco años, recién cumplíos con cinco años. No, no, no es eso. Mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, ¿eh? Pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida. A tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? Que casarte te casas. Vamos, vamos que si te casas. Vamos, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa.